qué tal amigos la información del día de hoy es a la apertura de la sesión americana el peso mexicano extiende el avance asentado durante la madrugada y se posiciona en el cuarto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar se aprecia punto 5 por ciento y opera en torno a las 16 con 75 unidades para hoy contemplamos un soporte en 16 con 65 y una resistencia en 16 con 82 la divisa mexicana se vio favorecida por el notable crecimiento del pie del segundo trimestre en eeuu y por las cifras que reflejan que el mercado laboral de ese país continúa estando muy ajustado lo que propiciará que siga el ingreso de dólares a méxico vía exportaciones y remesas mientras que el dólar medido a través del índice dx1 abre al alza después de que se dio a conocer que la economía de eeuu se expandió a una tasa trimestral anualizada de 2.4 por ciento en el segundo trimestre del año superior al 2 reportado el periodo anterior y muy por encima de las expectativas del mercado de 1.8 según cifras anticipadas al interior vimos que la inversión fija no residencial se aceleró considerablemente al haber crecido 7.7 por ciento en lugar del punto 6 por ciento previo además los inventarios privados agregaron punto 14 puntos porcentuales al crecimiento por otro lado el gasto de los consumidores se desaceleró considerablemente pero aún así las estimaciones del mercado se superaron debido a que el mercado laboral se mantuvo ajustado además el gasto público aumentó a un ritmo mucho más suave y la balanza comercial astró el crecimiento restando punto 12 puntos porcentuales ya que las exportaciones cayeron 10.8 por ciento y las importaciones 7.8 además ayer la basada federal elevó el rango objetivo para la tasa de los fondos federales en 25 puntos base a uno entre 5.25 y 5.50 por ciento en línea con las expectativas del mercado con ello el rango objetivo alcanzó el nivel más alto desde principios del 2001 el fondo señaló que seguirá monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas y estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según sea necesario si surgen riesgos que podrían impedir el logro de las metas de inflación y empleo hasta aquí mi comentario mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en monex y